Voy a aplaudir al Señor, voy a aplaudir con libertad. Santo eres Señor, mi alma te alaba, Padre. Santúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. ¿Qué hace un hombre? ¡Nora! ¿Quién vive? ¡Nora! Cristo. Por siempre mi alma te alaba, Señor. Por siempre, Señor. Santúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Hemos venido para alabar a un rey, a un rey vivo, a un Dios vivo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. ¡Satura el Señor con tu espíritu! Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. ¡Eso es mi corazón! Gracias.